...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. ...invitamos 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 a permanecer de pie. son creadores. En este sentido, estoy cierto de que al ayudar a todos los niños y jóvenes de Morelos, como fue el caso de Yuli, así como aquellos de los estados vecinos a crecer sanos y fuertes, estamos garantizando un porvenir lleno de hombres y mujeres que serán parte activa de la creación de un mejor futuro para nuestro querido México. Todos ustedes felicidades y muchas gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano doctor Marco Antonio Adán de Castillo, gobernador del estado de Morelos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros. Recibirle en esta, su visita, su gira número 30 al estado de Morelos, que por sí mismo ya expresa una cercanía, un acompañamiento y un respaldo del que siempre estaremos agradecidos. Al saludarle, quiero expresarle nuestra amistad, el respeto y el cariño de los morelenses. En toda la geografía estatal y en todos los temas de la agenda pública, hemos contado con el respaldo de un presidente que tomó la firme determinación de encabezar un gobierno humanista, con visión, con proyecto y la salud, no fue la excepción. Desde los primeros momentos de su responsabilidad, instruyó y definió la política pública de salud para lograr la cobertura universal de servicios de salud en México. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y en tratándose de políticas públicas, de inversiones, del erario público para obras sociales, se pueden hacer muchas expresiones, pero cuando se tiene la responsabilidad, lo que distingue al hombre de Estado, es su capacidad para realizarlas, para concretarlas. Y esto es lo que yo aprecio en el presidente de México, Felipe Calderón. Este hospital, para que quede claro, se hizo con recursos federales. Fue respaldado un año y otro también, con los recursos que de manera extraordinaria el presidente Calderón, su equipo de trabajo, destinaron a Morelos. Así se alcanzó la cobertura universal de salud, así se lograron las inversiones públicas. Y por ello, yo quiero referirme al presidente Calderón como el presidente de la salud. Lo digo con emoción, como mexicano, como médico y como gobernador. El presidente de la salud, el que hizo posible la cobertura universal de servicios de salud en México. Al secretario de salud, estimado amigo Salomón Chertorivsky, Salomón, muchas gracias. Trabajar al lado del secretario Córdoba y luego al lado del secretario Chertorivsky, fue siempre una oportunidad para resolver retos, para tomar decisiones que hicieran posible que esta y otras obras en el sector fueran posibles. Al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, muchas gracias, amigo secretario. Venimos de un evento dedicado a los adultos mayores, 70 y más fue el programa. Y con eso también dejo claro que el presidente Calderón, en varias ocasiones, ha distinguido a Morelos como el espacio para presentar temas fundamentales de la política social. Gracias por todo el respaldo. A los titulares de los poderes del Estado, al Congreso, al Poder Judicial, al Cuerpo Médico, encabezado por el Secretario de Salud Estatal, a las enfermeras, a las queridas voluntarias, a las organizaciones sociales que han estado atentas a atender la mano para niños con SIDA. Gracias. Para niños que están en el hospital, en el programa, aprendiendo siempre sin perder la escuela del sector educativo. Gracias. Gracias a nuestro ejército, aquí representado por el comandante de la vigésimo cuarta zona militar, al doctor Piedra Gil y a todo su equipo. Decirles, junto con mi esposa Mayela, que hoy está aquí presente, con mis hijos que me acompañan, que estas son las obras que al revisar una parte de la agenda pública, la política de salud, podemos identificar como acciones que tienen sustento y que abren futuro para Morelos y para México. Juntos, hemos invertido, con apoyo del gobierno federal, mil cien millones de pesos. Con ellos, sustituimos veinte centros de salud, construimos trece unidades de especialidades, UNEMES, creamos seis hospitales nuevos, ampliamos y modernizamos cinco hospitales, incrementamos en cuatrocientos tres el número de las camas de hospital disponibles para los morelenses. El presidente Calderón, con una inversión de más de mil millones, puso en marcha el hospital de alta especialidad, el Issste, remodelamos nuestro laboratorio estatal de salud pública, hoy totalmente modernizado, construimos el primer albergue familiar para atender con calidad y calidez a los familiares de los pacientes internados en el Hospital Central Parres y del Niño Morelense, con las caravanas de la salud acercamos los servicios a quienes más lo necesita, creamos el programa de rutas de la salud que ofrece servicios de detección oportuna de enfermedades. Por ello, no se exagera si se menciona que México está viviendo lo que ya se conoce en algunos espacios como una revolución saludable. Y en la tierra de Zapata, así nos gusta llamarle, la revolución saludable para todo México y para Morelos. El derecho a la salud, como derecho humano fundamental, como derecho universal, tiene hoy en México, de manera distinguida en la comunidad internacional, un avance sin precedentes. Para lograrlo, ha sido indispensable una definición clara de política pública y un ejército de ciudadanos, servidores públicos y voluntarios que han hecho posibles muchas de estas acciones. Recordando aquel 8 de enero del 2007, cuando el presidente Calderón presentó en Morelos el seguro médico para una nueva generación, y viendo hoy los pasos dados, no tenemos más que reconocer que es un sendero a favor de los ciudadanos y especialmente a favor de quienes más lo necesitan. ¿Qué va a suceder en este hospital en materia de servicios? ¿Qué va a suceder en este hospital? Entre otras cosas, por todo ello, quiero expresar con mi reconocimiento el agradecimiento al presidente Calderón, al gobierno federal. Y decirlo con claridad, el presidente Calderón, hemos contado con un hombre comprometido con México, comprometido con las mejores causas de México, y la salud es una de las grandes acciones de este sexenio. Por todo ello, los morelenses estamos agradecidos y comprometidos, presidente. Le refrendamos la amistad de un pueblo que lo quiere, que lo siente siempre cercano, y que recordará todo aquello que en materia de salud se hizo por los morelenses en estos años. Muchas felicidades, señor presidente. Yo estoy convencido que pasará a la historia, entre otras cosas, como el presidente de la salud. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos, muy estimado doctor Marco Antonio Adame, gobernador del Estado, muy estimada señora Mayela Alemán de Adame, muy estimados jóvenes Adame Alemán, diputado Jorge Arizmendi, presidente del Congreso, y magistrada Nadia Luz María Lada Chávez, presidenta del Tribunal, general Sergio García Vera, comandante de esta vigésima cuarta zona militar, muy apreciables doctoras, muy apreciables doctores, muy queridas enfermeras, muy queridos enfermeros, trabajadores del Hospital de Alta Especialidad para Niños y Adolescentes de Morelos, trabajadores del sector salud de Morelos, amigas y amigos. Le agradezco mucho y muy sinceramente a mi amigo el doctor Adame, gobernador del Estado, sus generosas palabras. Efectivamente yo creo que hemos trabajado mucho, mucho en el gobierno federal, particularmente en el sector salud. Lo he dicho, el argumento que está atrás, la reflexión que está atrás de nuestras decisiones de política pública. Si seguimos la sabiduría popular, que hace que cuando se enferma un hijo, un padre de familia, la mamá, la familia deja todo, con tal de proveerle a ese familiar los servicios de salud que necesite, si en la casa, en la sabiduría popular aprendimos que la salud es primero, también para mi gobierno la salud fue primero. Y de los muchos, muchos problemas que el país tenía que solucionar, y tiene que solucionar, que duda cabe, nos concentramos en algunos, porque esa es la primera decisión que debe tomar un gobierno, bueno, ¿cuáles son los temas y los aspectos que requieren mayor atención de los ciudadanos? Uno sí es el tema de seguridad, otro es el tema del empleo, hemos atacado fuertemente la problemática de seguridad en el país, hemos generado también, a pesar de la crisis más grave que ha tenido la humanidad viva, a pesar de la peor crisis económica, generamos casi dos millones de empleos formales netos en el país, pero seguimos la prioridad de la sabiduría popular y trabajamos por la salud de los mexicanos. Y nos concentramos en proveerles servicios de salud a quien no tenía. Si hace un poco más de 10 años, solo 46 millones de mexicanos tenían acceso a algún seguro médico, hoy son ya más de 107 millones de mexicanos los que tienen acceso a un seguro médico por parte del gobierno. Es decir, logramos una meta en este gobierno que debe enorgullecernos a todas y a todos los mexicanos, porque es un logro colectivo, la cobertura universal de salud. Aquí en Morelos, antes de ser presidente de la República, cuando pedí el voto de las y de los morelenses, les dije que México alcanzaría cobertura universal de salud, que habría médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier morelense que lo necesitara. Y hoy podemos decir que cumplimos. Hay médico, medicinas, tratamiento y hospital para todos los morelenses. Por eso sí creo, estimado gobernador, y eso se debe, como ha dicho el secretario de Salud, a la colaboración que encontramos con su gobierno, que sí, en buena parte sí, este ha sido el gobierno de la salud. Como lo ha sido también, en buena parte, el gobierno de la infraestructura. han sido dos ejes, han sido dos puntos favorables, ha sido el uno o dos de este gobierno, la salud y la infraestructura, los hospitales y las carreteras. Hospitales como este, de alta especialidad para niños y adolescentes del estado de Morelos, y le agradezco sus generosas palabras, gobernador, pero también hay que decir una cosa que no era muy común en los proyectos de infraestructura de salud, y es que aquí también hay dinero de los morelenses puesto por el gobierno del estado. De los 650 millones de pesos, 465 son federales, es cierto, pero también hay 187 millones de pesos de los morelenses que hicieron posible este maravilloso hospital. Gracias por ello. No es cualquier hospital, es un hospital para niños y adolescentes específicamente, que no hay en muchas partes de México. Y no es cualquier hospital para niños y adolescentes, sino que es un hospital para niños y adolescentes de alta especialidad. Es decir, que aquí se brindarán servicios muy específicos, muy especializados, de doctoras y doctores que han estudiado mucho, 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 muchas largas noches durante muchos, muchos años para hacer las y los mejores en su especialidad. ¿En qué especialidad? Pues en neonatología. Ahí vemos unas cunas y unas incubadoras fantásticas que ya ponen al niño, ya saben cuánto pesa el niño, le adaptan la temperatura, le generan un clima especial, condiciones de oxígeno, etcétera. Neonatología, inmunología, endocrinología, todo el tema que tiene que ver con el desarrollo hormonal tan importante, desde luego, en los niños y adolescentes. Neuropediatría, dermatología, oncología, aquí también se atiende en niños con cáncer, que es un problema importante en México y en Morelos y que lo hemos dicho alguna vez aquí, también en ello hemos encontrado, más allá del número, realidades que han transformado al país en materia de salud. Yo creo que una de las grandes satisfacciones que yo me llevo como Presidente de la República es haber tomado una decisión de que el Seguro Popular cubriera todo el gasto de las niñas y los niños con cáncer hasta los 18 años en el país. Una decisión difícil, sí, porque el argumento era es que eso nos va a quitar presupuesto para construir más hospitales, es que eso nos quita recursos para mejorar determinados servicios, etcétera. Y digo que es satisfactorio porque, por ejemplo, en niños con cáncer, concretamente en niños que tienen leucemia, antes de esta medida, de cada 10 niños con leucemia se morían 7. Muchos porque la mamá y el papá no tenían ninguna esperanza, no tenían con qué pagar el tratamiento, no tenían con qué pagar la quimioterapia, no tenían con qué darle atención, se llevaban a sus niños a su casa, los abrazaban, los querían y morían. 7 de cada 10 con leucemia se morían. Y tan solo dos años después de que aplicamos esa medida de que el Seguro Popular pagara todo el tratamiento a las niñas y a los niños con cáncer hasta los 18 años, cambiamos, literalmente cambiamos esa realidad. ¿Por qué digo que la cambiamos? Porque si antes se morían 7 de cada 10, hoy viven, sobreviven 7 de cada 10 niños con leucemia en el país. No hay con qué pagar, no hay con qué agradecer el rostro de esos niños, de sus mamás, de sus papás, que se llenan de esperanza cuando llegan a hospitales tan modernos como este, cuando saben que sus niños estarán en buenas manos y que se hará todo lo humanamente posible y que a diferencia del pasado es muy probable que su niña o su niño salga adelante y sea feliz y corra, juegue, estudie, se divierta, viva como los demás niños. Otro rinolaringología para niños y adolescentes, en fin, muchas, muchas otras. Qué bueno, amigas y amigos, porque hoy Morelos tiene un nuevo hospital que además con personal que ya está entrenado porque había otro hospital de niño más pequeñito, tradicional aquí, ahora se viene este gran hospital que es el triple o el cuádruple de tamaño y donde van a ser atendidos aquí en mis fichas dicen 936 mil pero póngale que va a ser pronto un millón de niños, no sólo de Morelos ni de Cuernavaca, un millón de niños que ya están viniendo o que van a venir de Guerrero, del propio Estado de México, algunos de Puebla y hasta creo que niños del Distrito Federal van a caer por aquí. Qué bueno, qué bueno que podamos decir que cumplimos con México en materia de salud de una manera que será trascendente y que transformará definitivamente al país. No digo que todo esté hecho, falta desde luego mucho por hacer sobre todo en calidad en la prestación de servicios en calidez pero por lo pronto hoy hemos dado un paso trascendental con la cobertura universal de salud y con los nuevos hospitales. Aquí en Morelos llevamos casi 20 nuevos entre grandotes y chiquitos. Casi 20 nuevos. Yo menciono algunos el hospital centenario del Issste en Emiliano Zapata un hospital que tenía años décadas de haber sido prometido décadas de haber sido empezado que se dejó ahí parado incompleto está cerca de aquí además este hospital y nosotros lo hicimos y lo completamos. Nuevos hospitales en Temisco en Ocuituco o bien otros que remodelamos en Yautepec en Puente Vixla en fin y hoy este gran hospital del niño y el adolescente en Morelos. Qué bueno amigas y amigos porque así como estos casi 20 nuevos que hicimos en Morelos hicimos más de 1.100 en el país. Nuevos. Creo que pocos gobiernos pueden decir eso. Creo que ninguno. Y remodelamos más de 2.300. Qué bueno que se pudo hacer. Faltaron cosas y trataremos de hacer las que falten todavía en los largos cuatro meses que nos quedan de gobierno pero por lo pronto que sea para el bien de las y de los morelenses este nuevo hospital y dentro de los muchos retos que aún quedan pendientes en el estado de Morelos algunos más serios que otros de mayor o menor preocupación por lo pronto hoy en materia de salud Morelos es mejor seis años después. Muchísimas gracias. es así como damos por finalizado este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos agradeciendo su amable asistencia que tengan muy buenas tardes y Gracias por ver el video.